Chihuahua El mineral del pará Escuché este corrido Qué alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna Alegradas con Sotón Que por allá por la junta me paseaba con mi amor Qué bonito es Chihuahua Y esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganado llamado cara blanca de Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Juárez Pachuco Mi Juárez De Cuauhtémoc las manzanas Asaderos, Villa Ahumada Arenas y cielos radiantes Qué bonito es Chihuahua Loose es Chihuahua La Hora El Número Y el Número Cabeza El Número El Número Cabeza Mesías Profesor Espino La cascada pasa hacia el chino, es como lluvia de plata. La lluvia hoy en la una tarde, pide la mano a mi chanta, que bonito es Chihuahua. Suena al calor del sol, el grito de la raza, las manos arriba que Chihuahua está en la casa. Porque somos el norte, aquí donde el sol se pega, son más de 300 años, llenos de lucha y entrega. Por eso estoy orgulloso del lugar donde nací, donde crecí, donde viví, donde vaya estar en mí. Puro derroche de estilo, botas y todo tranquilo, vamos con cinto piteado, sombrero de helado y toda la actitud. A ese Chihuahua y su gente, trabajador y valiente, le hacemos frente al que se enfrente, Norteño chingones por siempre. Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar. Pa' gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble y real. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a soltón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita, bañada de luna y de sol. Así es Chihuahua, norteñas y norteños chingones por siempre.